Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría. De nuevo les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos las señales de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto dichosos, dichosos, los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día muy especial porque, como ustedes lo ven en un contexto real, acaban de pasar una situación muy dramática en la vida de los apóstoles. Ellos acaban de conocer sus situaciones límites. Tal vez acaban de conocer aquello de lo que no se creían capaces. Tal vez descubrieron cómo su humanidad, cómo la humanidad lo puede traicionar a uno. Y cómo uno creyéndose fiel, creyéndose firme, puede llegar un momento en que se estremezca todo su ser y tenga el desacierto de dudar, renegar, confundirse, maldecir, huir, dudar, poner absolutamente en entredicho todo. Eso revela la humanidad de los apóstoles, que básicamente es nuestra propia historia, nuestra propia humanidad. En cada uno de esos apóstoles estamos reflejados cada uno de nosotros, en mayores o menores proporciones. El cobarde o la cobardía de Pedro se puede revelar en muchas circunstancias humanas. Cuántas veces nosotros también somos víctimas de ese respeto humano y caemos en juego en medio de esto y negamos a Jesucristo, negamos la vida cristiana, negamos nuestra identidad cristiana. Y cuántas veces otras veces somos demasiado racionalistas o demasiado, qué sé yo, incrédulos, demasiado, ver para creer. Y ponemos en entredicho absolutamente todo, ponemos en entredicho incluso hasta las cosas más simples, ¿no? Las desacreditamos y hacemos sentir mal a las personas que lo dicen. Porque ciertamente los apóstoles se sentían mal cuando, ya con todo lo que les había pasado y aparece este con su incredulidad, pues obviamente es maluco. La deshonra de que uno de ellos fue el que lo traicionó, uno de ellos. Imagínense el dolor tan terrible de saber que a Jesús no lo entregó un extraño, uno de sus íntimos. O sea, eso pone en entredicho la calidad de un grupo, la realidad de un grupo. Si ustedes suman muchas cosas, había un profundo dolor, una profunda herida. Había, había tal vez sentimientos muy, muy encontrados. Había realidades de mucho dolor. Yo creo que Pedro tuvo que haber llorado más regamente, tuvo que haber escondido el rostro, tuvo que haberse sentido vil, el peor, el... Es decir, tuvo que haber experimentado sentimientos que obviamente le dolieron mucho. Como todos nosotros cuando tenemos la gracia de descubrir nuestro error, ¿no? Cuando usted descubre la gracia de descubrir sus errores, los errores con los que usted le ha hecho daño a su familia, le ha hecho daño a los suyos, le ha hecho daño a la gente que usted dice que quiere. Y usted, y usted creyéndose pues que, y a veces hasta proponiéndose que usted nunca va a fallar. Bueno, los apóstoles, el dato era que estaban encerrados por miedo. Los había cegado el miedo. Estaban encerrados. Y tal vez no solamente eso, tal vez estaban bloqueados totalmente, emocionalmente bloqueados, afectivamente bloqueados. ¿Cuántas cosas? Miren, esto que se narra hoy es la primera aparición, lo que se narra hoy, la primera y luego la segunda. Pero es la primera. ¿Cuántos sentimientos fueron la antesala de esta primera? A lo mejor hasta de pronto, es que ni ganas tenían de levantarse a mirar al otro. A lo mejor cada uno se miraba a sí mismo y cada uno repetía en voz alta su tormento. ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué corrí? ¿Por qué fui tan cobarde? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué? No era fácil. Frente a los retos, frente a tantas realidades que se nos confía, a veces es muy difícil. Y Dios nos ha confiado realidades muy delicadas. Es que, que más que esa primera instancia era, todo lo que Jesús hizo durante tres años fue tratar de crear una comunidad de hermanos, de amigos, de solidaridad. ¿Cuántas veces nosotros tenemos experiencias dolorosas de situaciones en las que nos hemos sentido defraudados por alguien? O profundamente desilusionados, heridos. Alguien en quien puse mi confianza, alguien a quien le abrí, le abrí mi casa, le abrí mi vida, alguien a quien le confié, alguien con quien compartí, alguien con quien... Y uno muchas veces puede sentir mucho dolor frente a eso. Pues era la realidad de un grupo de amigos que se volvieron en un momento determinado. Dieron la espalda. Todos esos sentimientos tan duros, ¿no? Dieron la espalda. O sea, todo eso es bien fuerte. Es muy doloroso cuando una familia que supuestamente se funda en el amor, y se funda en el cariño, y se funda en la calidad humana, llega un momento en que se vuelve agresiva, se vuelve violenta, se vuelve dura, se vuelve... Y lo peor no lo vivimos afuera, lo peor lo vivimos dentro. ¿Con qué? Con las fallas inmediatas de nosotros. ¿Con qué? Con los errores propios nuestros, con el orgullo mío, con la soberbia mía, con la intransigencia mía, con el mal carácter, con mi mala manera de ser, de actuar, de vivir. Y yo me puedo volver en un problema, me puedo volver en un conflicto, yo me puedo volver en una situación de esas incómodas, que le incomoda a todo el mundo, porque te conviertes en una persona supremamente difícil. ¿Y eso qué revela? Pues obviamente, esa humanidad nuestra, esa humanidad nuestra tan tendenciosa, a veces tan amañada, a veces tan viciosa, a veces tan enferma, a veces tan... no quiere cambiar, tan dura, a veces tan irreflexiva, a veces tan falta de espíritu, tan falta de voluntad. Claro, eso revela todo. Esa humanidad. Y mire cómo Dios es de... cómo Dios es como de aventurado, que Él quiere, quiere cambiar esa historia. O sea, quiere cambiar ese acontecimiento. Por eso forma un grupo en el que quiere cambiar esos elementos, quiere que los sentimientos sean otros. Y sin embargo, miren que las circunstancias no son fáciles. Tuvieron que aprender una lección supremamente dura, supremamente dolorosa. Ellos la tuvieron que aprender, igual la tenemos que aprender nosotros. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de lo que Jesús quería. Una convivencia armoniosa, una convivencia feliz, una convivencia buena, una convivencia saludable, sana. Que les ayuda a todos. No hay cosa más linda que vivir bien, ¿o no? Vivir contentos, vivir tranquilos, vivir felices. Los unos con los otros, vivir bien. Qué bueno que uno pueda decir, oiga, qué rico que vivimos. ¿Cómo vivimos de rico? ¿No? ¿Cierto? ¿Cómo vivimos de rico? ¡Qué rico la pasamos! ¡Qué bueno! Esas experiencias, a eso es a lo que tiende eso. Y eso fue lo que quiso cambiar Jesús. Y ese es el propósito de todo lo que hemos vivido todos estos días. Que se comiencen a dar esos signos en medio de nosotros y que comiencen a aparecer esos sentimientos bondadosos, buenos, buenos. Por eso vivimos toda la pasión y vivimos todo este nivel de conciencia, de arrepentimiento, de enmienda, propósitos firmes. Pero ante todo de llenarme, de llenarme yo y como de recibir aquello que puede cambiar mi vida. ¿Quién es? Pues obviamente el único es Jesús. Partamos de un hecho. Y en eso tenemos que ser muy conscientes. No somos fáciles. Pregúntele de al lado, ¿usted es fácil? Dígale, ¿tiene cara de difícil? Nada fácil, eso sí. Dijo el amigo aquí, complicadito, complicado, ¿no? Claro, somos complicaditos. Pregúntele, ¿usted es complicado? Complicada, pregúntele, ¿verdad? Pregúntele, ¿usted es complicado? ¿O complicada? Usted lo es. Complicadísimo. Complicadísimo, eso no es nada fácil. Y claro, ¿a qué tiende todo esto? Pues, oiga, a que dejemos de complicarnos tanto la vida, que dejemos de amargarnos tanto la vida, que dejemos de ser tan, 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 tan llevados de nosotros mismos, llevados de nuestra, de nuestros mala voluntad, malos sentimientos, negativas, emociones. Oiga, ¿tiene que pasar algo? O sea, el sentido de la vida cristiana es que pase algo en usted que le ayude a ser diferente. Todo el mundo tiene esperanza en eso, ¿sí o no? ¿Cierto? Dígale del del lado, yo espero que usted cambie. Dígale, dígale. Porque si usted no cambia, pues las cosas no van a mejorar. O sea, las cosas no mejoran mágicamente. Las cosas van a cambiar si usted y yo, si usted y yo, si nos proponemos ese cambio. Y este acontecimiento es para cambiar. Mire como las palabras de Jesús sobre Tomás son estas. Venga, ¡meta el dedo! ¡Meta la mano! ¡Y ya no dude más! Sea creyente. Muchas veces hay personas en la vida familiar y que hay que hacerle eso. Por ejemplo, que este hijo, ¿su hijo? ¿No? Sí, está grandecito como para hacerlo. Busquemos uno que tenga hijo, a ver. ¿Usted tiene hijo ahí, la hija? ¿Y es fácil? ¿Ellas? Ah, ellos, todos ellos. Entonces vea, supongamos que el hijo viva pensando a toda hora o la hija. Mi papá no me quiere. Es que él no me quiere. Y entonces usted le dice, pero yo sí la quiero, yo sí la quiero, pero yo viva pensando, no, pues usted no me quiere. ¿Y qué le tocó hacer a él ahorita? ¿Le dio? Un abrazo, venga. ¡Ya no dude más! ¡Crea que yo sí la quiero! Pero, ¿será que al que está al lado le pasa igual? Mírele la cara a ver. ¿Será que está dudando de usted? Si está dudando de usted, ¿qué espera para demostrarle que no es mentira? ¿Qué está esperando usted para demostrarle que no es mentira? Pero dele un abrazo a la mujer suya, no a la de otro, ni al marido de otra. Entonces, ese es el sentido que todos, la palabra de Dios le dice hoy, tenemos que dar ese giro. ¿Y qué cambia las cosas? Pues la cambia nuestra actitud de vida, definitivamente. Lo que cambia las cosas es la actitud con que vivimos. Una de las cosas bonitas de la actitud con que vivimos es que nos reunimos. Mire, los apóstoles, la primera lectura dice, uno de los frutos lindos de la Pascua, uno de los frutos hermosos que dejó la vida cristiana, fue que dio la gracia de reunirse los primeros días de la semana. Todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, era la experiencia de decir, yo quiero aprender, oiga, yo quiero ser mejor, yo quiero que me guíen, yo quiero que me ayuden, yo sí quiero. Pregúntenle al de al lado, ¿usted quiere o no quiere? ¿Sí quiere? ¿O no quiere? Porque es que hay unos que son más difíciles. Dígale, vuelve y pregúntele, ¿usted quiere? ¿O usted es complicadito? Dígale. Porque ese es el sentido. Una de las cosas es reunirnos, compartir, enseñarnos, ayudarnos, escucharnos. Se reúne el hijo con el papá, el papá le dice, venga, mi hijo, que vamos a hablar un rato. Va a comenzar usted, papá, con esa abogada toda vez. Arme cantaleta otra vez, papá. Ella me habló ya. Figue tanto, papá. Tranquilo. Lo que pasa es que usted es anticuado, actualiza, hermano. No, pero este chino no hace eso, este no. Pero, pero, ese sentido nos da, ¿cómo le huimos a un momento de encuentro? ¿Cómo le huimos a la convivencia? Claro, no hay cosa más exigente, no hay cosa que ponga y aprueba de una manera más radical que la convivencia humana, convivir con, la convivencia no es fácil, créanme. De hecho, debemos aprender a ser maestros de convivencia. Aprender a hacer en la convivencia, casi podríamos decir, la convivencia apule a las personas, la convivencia las hace mejores seres humanos. De hecho, un ser humano que no sabe convivir, ahí no hay sino una opción. O es demasiado inmaduro, no importa cuántos años tenga, porque eso pueden venir bigotones o pueden venir de otra manera. Y ser inmaduros. La inmadurez no respeta la edad. Hay gente demasiado vieja y demasiado inmadura. y uno de los grados de la inmadurez es la incapacidad para convivir con otras personas. O es demasiado inmadura o qué más puede ser. Inconsciente, ¿qué más? soberbio. Uy, salió una buena. Otra. Terco. Esa también suena. Otra. Orgulloso. ¿Qué más? Rebelde. ¿Qué? Temático. Interesante la cosa. Egoísta. Perfeccionista. Sí, también. ¿Qué? Sin amor. Sí, claro. Se le diría la conclusión. Entonces, es una persona que no quiere la convivencia, es una persona que está cerrada, que está negativa y que de hecho no está siendo mejor persona. Nosotros no estamos llamados a aparentar ser buena gente. El de al lado tiene cara de buena gente, mírenle a ver la cara. Pregúntele, ¿usted es buena gente? Pregúntele, pregúntele. O usted es mala gente, pregúntele. ¿Usted sí es buena gente? ¿O mala gente? ¿Estamos llamados a ser? ¿A ser? ¿A ser? Eso, no. No mala gente. Una persona buena gente es una persona con buenos sentimientos, ¿o no? con buenas actitudes, con buenas actitudes, ¿o no? Claro que sí. Pregúntele, ¿usted es bueno o es malo? ¿Buena o mala? ¿Usted se cree bueno o se cree mala? Bueno, no, uno no puede creerse, porque hay gente que se la cree, ¿no? Dice, ay, pero yo si yo soy santo, si yo no hago milagros de pura pereza, dicen algunos. Aparente, aparenta ser bueno, pero... Entonces, mire, uno de los niveles, uno de los niveles en los que se revela la calidad del ser humano es en la forma de convivir. ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos portamos? ¿Qué actitudes tenemos? ¿Qué expresiones? ¿Qué sentimientos tengo yo con los otros? ¿Qué sentimientos? Oiga, usted no puede decir, si usted tiene sentimientos malos con alguien en su casa o en su familia o en su trabajo, usted no puede decir que es bueno. Usted tiene que aprender a ser humilde y reconocer. reconocer y ser humilde y decir, no, así no es una persona buena. Una persona buena no tiene sentimientos, no tiene sentimientos, ok. Entonces, no se engañen. ¿Cómo nacen esos sentimientos buenos? Son fruto de una, de esta experiencia, son frutos de una buena experiencia, son frutos de la acción de Dios, son frutos del amor de Dios, son frutos de esta presencia, de este cariño, de este amor, de esto que me invade, de esto que me va llenando, de esto que va, eso, llenando todos mis sentimientos, mis acciones, mi pensamiento, todo lo va llenando y me va, eso, así fortaleciendo. Y entonces, vamos a misa y ese hombre salió enamoradísimo de su mujer. entonces ella dice, lo voy a seguir llevando a misa allá, donde el padre Fernando, porque, es que me va tan bien cuando lo llevo ahí. Porque sí, es verdad, usted se llena de Dios, usted se llena de esa presencia amorosa y ese amor, esa presencia amorosísima de Dios, le mueve a ser mejor a usted. una persona linda, la gente dice, hay gente que dice eso, ¿no? Ay, tan linda esa persona. ¿A usted le han dicho eso? ¿Sí le han dicho eso? ¿Sí? ¿Seguro? Ah, bueno. No, no, yo digo, pero, pues, lo sé. Qué bueno. Y mire que pasaban cosas muy lindas entre ellos, cosas muy bonitas. Vivían, en comunión fraterna. Mire qué expresión tan bonita. ¿Cómo vivían? ¿En qué? Mire qué linda esa expresión. Comunión fraterna, como hermanitos, pero buenos, no hermanos resabiados y mañosos. no, ustedes son buenos hermanos, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Usted le presta todo a él? ¿Y él a usted? Bueno, la novia no se la va a prestar, pero, pero es buena gente, presta plata, ayuda, todo. ¿Bien? Bueno, la comunión fraterna implica superar mis egoísmos, superar mis, todas esas cosas que no unen nuestros lazos, que no nos, que no nos llenan un poquito más. Ir superando todas esas cosas que, pues, que son malas, que nos van dividiendo. Tenían esa comunión, se congregaban, mire lo bonito, se congregaban diariamente para orar. ¿Cuándo fue la última vez que usted rezó? No, porque usted oró con los de su casa. ¿Cuándo fue la última vez? No que rezó, porque se reúnen a rezar y como les decía esta mañana, rezan a la carrera. A ver, reza usted. Padre, el maestro que está en el cielo santificado, sea tu nombre, venganos a nosotros. Dios te salve, María, llena eres. No, pero es una carrera ahí de pólidos, pero, no, a orar. ¿Qué es orar? Hablar con el corazón, con el alma, decirle a su hijo, a su familia, a su esposa, frente a Dios, Dios, gracias por mi mujer. Gracias por su entrega, gracias por su cansancio, por su cariño. Yo le aseguro que después de que usted diga eso, esa mujer se le tira los brazos, lo coge a besos, le hace una comida mejor, no, buenísimo. Y todo porque rezó con el corazón, oró con el corazón, cuando usted ora con el corazón, toca, toca. Y eso era lo que hacían ellos, por eso tocaban tanta gente, tanta gente se veía involucrada y se veía de alguna manera afectada, porque las cosas que decían, las decían con el alma, con cariño. Y eso lo necesitamos todos, todos lo necesitamos. si ese cariño no está, si ese calor no hay, crecen las dudas, crece la incertidumbre. Y la mujer comienza a preguntarle ¿dónde andaba? Ya le dije dónde andaba. No, vuélvame a decir dónde andaba. Celebraban la fracción del pan y todo esto dice y todo el mundo veía las cosas que pasaban porque además de eso pasaban milagros. Porque ese amor hace milagros, esa convivencia, ese bienestar, ese cariño hace milagros. ¿Qué más milagro? Primer milagro. Oiga, que estos dos se entiendan, Dios mío, o que estas dos se entiendan. A veces las familias necesitan ese milagro. ¡Eh! Que no peleen más. Eso ya es un milagro ¿o no? Y ese primer milagro lo puede lograr eso, ese calor. Ese calor que les dio la gracia de tener a Jesús en sus vidas. Pues bueno, estamos llamados entonces cada uno de nosotros a hacer un cántico de alabanza. En la vida diaria a hacer un cántico de alabanza de esta manera que nos enseña la lectura del apóstol San Pedro. Y con eso nos quedamos, con esta lectura del apóstol San Pedro que dice algo tan bonito. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia. Porque al resucitar a Jesús de entre los muertos nos concedió renacer a una esperanza viva, nueva, que no pueda corromperse ni mancharse. Él nos tiene reservada una herencia en el cielo. Gracias al Señor porque Él nos ha dado la gracia de compartir, la gracia de convivir. Bendito sea Dios. Oiga, qué lindo que la familia suya que usted misma, usted mismo bendiga a Dios. Que usted pueda tener en la boca esa expresión bendito, bendito. ¿Cómo es? Bendito. Bendito. Pero que lo diga que le nazca eso que usted pueda eso es una forma de decir qué feliz soy bendito sea Dios dichoso usted qué bendición tenerla usted en mi casa qué bendición compartir mi vida con usted qué bendición mi familia. Eso es un fruto del amor eso es lo que viene a ser Dios a darnos la gracia de bendecir bendecir qué es. Miren lo que hizo Jesús hoy en el evangelio de hoy. Dice que se presentó ante los apóstoles lo primero que les dijo que fue así saluda usted siempre en la casa ¿cierto? ¿cierto que sí? Usted saluda así ¿cierto? La paz a todos ustedes y tú dices ay tan lindo tan rico que saluda mi papá ¿cierto que sí? Y mi mamá tan bella vea paz a ustedes hijitos claro todo el mundo dice la cosa está buena se puede entrar Jesús se manifiesta quitando del corazón eso que queda de turbación paz a ustedes como diciéndoles tranquilos no se preocupen él hubiera podido tener muchas cosas de que acusarnos de que acusarlos a ellos y llegó diciéndole la paz sea con ustedes tranquilos o sea tranquilos cálmense la paz llega a ustedes lo segundo que hizo fue reciba el Espíritu Santo ¿y qué hizo? ¿qué hizo? sopló es el aliento ese aliento de tu boca en tu vida lo dan tus palabras ¿qué palabras? esas palabras de cariño diario que expresan eso que todos necesitamos ese amor que lo disculpa todo que lo perdona todo que lo comprende todo que todo lo cree que todo lo espera que todo lo sobrelleva esa actitud de cariño eso eso la da tu palabra tu palabra buena tu palabra de amor tu palabra de cariño hacia los tuyos es bendición ¿eso qué es? bendición tu palabra de reclamo tu palabra de crítica tu palabra de juicio tu palabra de desesperación tu palabra de inconformidad tu palabra de de cansancio tal vez hasta de ira de rabia son palabras de maldición cada vez que usted se deja llevar por sentimientos negativos y dice cosas malas expresa cosas malas manifiesta cosas malas con actitudes malas usted está llenando su casa de de y su vida usted mismo se convierte en una realidad en una realidad triste entonces mire que Dios no quiere eso Dios quiere que usted sea ¿qué? que sea bendición que sea alegría que usted sane que usted sea fuente de bondad de cariño para los demás entonces ¿qué tiene que hacer? cambia su manera de hablar cambia su manera de decir cambia su manera de expresar cambia sus gestos y sus actitudes cambia sus actitudes cambia sus actitudes cambia sus actitudes como dirían en la casa pero deje esa cara hombre pero deje esa cara y luego termina diciendo el apóstol Pablo por esta razón alegrense no quiero dar el paso de atrás sin antes de miren lo grave lo fuerte y aquí está el fundamento en este evangelio de hoy de la confesión con los curas para la gente que dice ¿cómo es que dice la gente? yo me confieso yo con yo o ante Dios o ante un palo el otro día encontré una persona en un parque pegada a un palo así yo dije se está confesando es el sentido del perdón el sentido dice a quienes les perdonáis los pecados espéreme usted ya perdonó todo usted ya perdonó todo ya perdonó todo pregúntele al de al lado pregúntele ahí mire que cara le pone pregúntele o usted tiene retenido a alguien ahí tiene retenido a alguien que duro miren usted puede ser usted puede ser una especie de verdugo de alguien si usted no perdona usted está reteniendo a quien le perdonéis los pecados le serán y a quienes se lo retengan impresionante eso es una potestad sacerdotal si porque se lo está diciendo los apóstoles pero además es una potestad nuestra también de la vida fraterna si usted no perdona a los demás no tiene paz no va a poder vivir tranquila no va a poder dormir tranquilo tranquila y que tal que esa perdona son a la que usted no le quiere perdonarse a su mamá o sea su papá o sea su hijo o su hija o su marido o su ex marido o su ex mujer no sé su hermana su hermano su cuñada su suegro cualquiera de ellas muy bien eso es un punto para la liberación que dice el apóstol finalmente por esta razón alegrense alegrense cuando tenga que sufrir un poco adversidades de toda clase si uno mire yo ya cuando uno tiene corazón puesto en la alegría de vivir con Dios uno no se enreda en bobadas con nada yo ya estoy libre feliz me toca seguir teniendo tal vez circunstancias difíciles en la vida claro pero a quien no le toca difícil a todo el mundo le toca a nadie le toca nada fácil a cual padre no al padre no 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 a todos nos toca cada quien tiene su porcióncita a fin de que su fe sometida a la prueba crezca y se hallada digna de alabanza es decir en otras palabras le está diciendo a fin de que usted madure porque la finalidad de todo esto es que su fe madure que no sea una fe en clenque que cuando vengan circunstancias más o menos usted no dude sino que tenga fe y usted puede decir yo sé en quien he puesto mi confianza y yo sé que él no me defrauda que no sea como santo tomás lleno de dudas sino que le puede decir a dios algo que a él lo estremece señor mío y dios mío yo confío en ti y tú no me fallas señor porque dios me mira siempre con misericordia imagínese todo lo bueno que usted anhela en la vida imagínese lo bueno 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 imagínese pues dios quiere más que eso sabe por qué usted no lo tiene porque usted no lo cree primero a veces ni cree que se lo merezca y a veces no lo quiere y no se dispone dios quiere muchísimo más esa es la misericordia de dios dios quiere todo lo mejor para usted la misericordia de dios es que que se olvide de todo lo malo a dios no le importa lo malo suyo sabe que le importa a dios que usted le diga oye señor hasta aquí hoy paro dejo de vivir mal quiero una vida nueva limpie mi vida sánenla y a partir de ese momento usted volverá a tener una vida nueva y una vida en paz amén renovemos nuestra fe creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los dios es dios los de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el padre por quien todo fue hecho por quien todo fue hecho